Música Suspenda usted la corría, por Dios señor presidente Suspenda usted la corría, a mi bonito valiente Que no le quiten por Dios la vía A mi bonito valiente, que no le quiten por Dios la vía La gente aplaudía, y lo perdonaba por su valentía Y yo lo llamaba y a mi se venía Dejando en la arena su sangre bravía Música Hoy la mejor gana era, del canto de Andalucía Mis toros son los más bravos, y de la noble corpía Este que tengo apartado, yo quisiera, yo quisiera Que fuera bien toreado, que no sufriera y sufriera Ese torito nevao Música Que este que tengo apartado, yo quisiera, yo quisiera Que fuera bien toreado, que no sufriera y sufriera Ese torito nevao Música 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 Música